Como yo veía tantos teléfonos, no hay... ¿Ya no había tu casa? Bueno, ya no fuimos porque se moja la casa. Por todo esto, mi hermano... Hola, señoras, hay que saludar a la rocala por el que están en la casa. Está bueno, señorita. Hola. Hola, señorita. Hola, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Qué es el ejercicio? Sí. ¿Qué es el ejercicio? Estoy en el ejercicio. Es que yo antes me estaba embotando, me estaba embotando. ¡Gracias! 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 ¡Don dublita! ¡H効íble! ¡Gracias! ¡Gracias! Un amigo que fue pasado a día le enseñó a bailar, y miren este resultado. Ahí está, ahí está abajo. Excelente, gracias por esos leyes, gracias por ese leyes. Muy amables, muy amables. Espero que les esté gustando. Ay, la coqueta, no, hombre. La alcaldesa Armando, ay. Chocasullu, ay, ¿qué onda? El nombre, un saludo de la alcaldesa. Saludos, Rubén, Ernesto Urrugia. Ay, gracias por estar ahí conectado, no? El barrio. Ay, gracias por estar aquí. No, 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 no. El barrio. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ya llega, ya llega. Ya llega, ya llega. En vivo, en directo. Se llegó en directo. En vivo, en directo. En vivo, en directo. En vivo, en directo. En vivo, en directo. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.